En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que hace nueva todas las cosas esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Y su fama se extendió en toda la región Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret, donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga Y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías Y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos A dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos daban testimonio a favor de él Y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca Al igual que Jesucristo Al igual que la Virgen María, Madre de Dios Cada uno de nosotros estamos llamados a decir El Espíritu del Señor está sobre mí Porque desde el momento mismo de la concepción El Espíritu Santo colma con su presencia La futura vida ya en gestación Y con mayor plenitud El Espíritu Santo está sobre mí Cuando desde el día de nuestro rebutismo Somos consagrados por la unción del Santo Crisma Pidamos que cada uno de nosotros nos sintamos en la vida diaria Confirmados en la fe Con la autoridad de Dios Que nos es regalada Al modo de Jesucristo Y al modo de la Virgen Que nos preside hoy en esta imagen Que nos ayuda a orar Pidamos que toda nuestra disposición Sea al modo de María Una apertura a la gracia Para que el Espíritu siempre encuentre En nuestra acogida Un lugar, un tabernáculo Para morar en nuestra alma cada día Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Abiertos a la acción del Espíritu Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!